Cá Dani, quítate la verga No, este es mi sitio, yija ¿Cómo que no? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, pues ya era hora de que al fin reaccionase un pub Vale, que mucha gente sorprendentemente me ha recomendado con la valita locura No sé por qué, seguramente fue porque, pues nada Matías FPS reaccionó hace poco al Cash en la Droga 2 Hay dos partes, me recomendaron el 1 y el 2 Voy a ver la primera parte ahora mismo Así que si quieren que reaccione a la segunda Pues díganmelo en los comentarios y vamos a ver qué tal Mañana mismo inauguramos al nuevo pupper que se incorpora a la mansión Puper Varga, 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 Varga güey Varga la redundancia Así que la van a tener dentro de poco Literalmente es alguien que creo que todo el mundo se espera que va a estar Después de ese pupper va a estar otro y así Creo que estas semanas voy a empezar a inaugurar más puppers Se va a ganar mi casa de puppers o esto va a dar miedo, ¿vale? O sea, imagínate estar en la noche y ver a este hombre riéndose de fondo Es un poco aterrador Así que nada, vamos a ver qué tal está este video Y sin nada más que agregar Vamos a darle Está volumen bajito, ¿eh? Sos Empezamos bastante bien, la verdad Bueno, a ver Bueno, el rar, el rar, el rar Claro que sí El rar está listo El rar está listo Bueno, la cámara lenta Mucho ser rape Mucha cámara lenta Muchos acercamientos Muchos esferes No sé cómo se llama el efecto ese de Sony Vegas Esto está mucha El hombre que hizo esto tiene Se drogó o huelga antes de hacerlo Admitámoslo Silencio Bueno, los lentes como que estaban medio tambaleando Bueno, me callo ¿Ves la edición del principio que da cringe? Pues me callo Vale, el sentence mix es muy básico, ¿vale? Por lo que esté bien El tipo tenga 150 subs Es normal Pero es muy básico el sentence Es como de caca, bobo, ¿sabes? Mis revoluciones están hacha Si esta emoción sigue, sigue Sí, están bien Sí, están empapados en caca Soy budo Espera, están empapados en caca Uno No está mal Lo otro Soy puto Dios mío, güey Sí, están empapados en caca Soy budo Y el chufador Darrell Ganará el título del año Y la pistola Pero lo último que esperaba era Alrarma Queen Lal En ese Tres autos Dios, güey, le está gustando el Lal, Lel, Soz, Cish Ya veo, mira, la mayoría de mis Si la mayoría de mis suscriptores hicieran pups Lo harían así Porque mucha gente por algún motivo le gustan el Saz El Lol El Lel ¿Sabes el Saz? Quilmes El sabor del encuentro Una Quilmes, güey, este man es argentino ¿Cómo pintar una carrera un poco sádica, no? What the fuck? ¡Ve ese güey! Me da hasta con el... Dios mío El sonido También le gusta mucho ese efecto de hacer todo muy brillante Bueno A ver, lo único que hice ahí fue editarlo para que se viera épico Bueno, a ver No se ve nada, güey Esto sí quitaría el copyright, ¿no? Bueno, ya sí, güey Tardaste un montón el relleno ¡Mucho! Mientras los demás van hacia los pits McQueen se queda para tomar la puta Pues no, Daniel ¡Digüese! ¡Qué anirosa que te llamo! ¡Aten que me regresa rápido! ¡No soy tanto! ¿Qué? Y no está en los pitots McQueen ha entrado a los pitots Güey, ya... Bueno, yo voy a hacer toda esa parte, gracias Necesitas neumáticos rápido, ya No, 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 sí, no, no ¡Siii! ¡Tanto! Wey, what the fuck, ¿qué estoy viendo? O sea... Sigamos con esto Ni siquiera me asustó, mira que para que me... Es fácil asustar a Freddy Pero no me asustó eso, me sorprende que no me haya asustado Pero por qué, por qué me tengo un screamer, wey Yo tuve un bebé, y ese es un bebé, wey Y luego... Bueno... Qué gran caca, despierta Me estaba dormido, wey Eso estuvo malo ¿Es tu patrocinador? ¿Qué? Eeeh... ¿Debes hacer tu presentación planal? ¿Qué? No, 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 no UUUU Soy el Ryanair McQueen EEEE 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 WAAAA OOO Cucu Cha ¿Por qué me recomendaron tanto este pup? ¿Por qué? Solo porque la vio a Matías Dios mío No sé cómo evolucionaba Joder, el segundo está muy épico, ¿sabes? No, digo que este no estaba bueno El primer hito que hizo Hablo con el RAR McQueen La máquina más... ¡El RAR! ¡Ya me harté la luchita del RAR! A este man le está gustando mucho La edición de ese estilo, ¿eh? O sea, literalmente solamente partes épicas Le pone las luces y le pone música, güey Con copyright Madre mía, güey, si no te caes argentino, ¿eh? ¡Me escuchan! ¡Me escuchan! No en mi territorio Ay, no Ok, 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 ok Ay, Dios, estoy haciendo un poco martirio, güey, de escuchar, de escuchar más que nada Tarado, eh ¿Dónde estoy? Malamate Buenos días, bello durmiente ¿Trabadas? ¿Qué? ¿Eh? ¿No sabes mi nombre? No ¿Dónde estoy? ¿Sabes? No sé Quiero conocer Lugar ¿Por qué no abres la puta puerta? Me quitas ¡Eso es muy clásico! Hasta yo lo usé, ¿sabes? El de la puta puerta Aunque es muy fácil Pu-er-ta Pu-ta Pu-ta Puerta No es muy difícil Literalmente, creo que es lo más fácil de usar ¿Por qué no abres la puerta? Puerta Me quitas esto Y tú me enseñas tu puerta ¿Qué? Y tú me enseñas todo lo interesante Vale, esto tiene sentido Porque al fin y al cabo Las puertas Son del cuerpo De los carros, güey Abrir tu puerta No sé, güey ¿Qué es abrir tu puerta? Porque no tiene sentido Bueno, da igual Mejor no me pongo a pensar Porque va a ser un poco más turbio Lo enti Yanaki Nooo No ¿Qué te dije respecto a hablar con Saras? Sash Solo La corte de la corte Rarra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Tigay ¡ line médium! ¡ doing Apriliae! ¡ właśnie me he dirente- B umf! ¡Noy! ¡Y estamos近liendo! ¡Pum Erfahrung! ¡Y siamo! Sáquelo de aquí sheriff ¡Casus' rato! ¿Se Denise barro ¿Viste que somos tontos niño? ¿Qué es lo que hicieron? Hacíamos tu tanque cuando te desmayaste Chao Quiero sexo No, mi insignia de la suerte está sus No, 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 no Si eres un seguidor, sabes que soy el Rar McQueen El Rar McQueen Si, 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 si No, no Este man será muy subido, eh O sea, decir, guau, me conoces, ¿verdad? Porque soy el Río McQueen, todo el mundo me conoce Dios mío, güey, madre mía Tengo caca LOL Lolas, el rey Y el rey Y el rey Lolas El rey, Chick Hicks Y el Rar McQueen En una caca de desempate de 200.000 vueltas Vaya, vaya El le se paralizó El país casi se paralizó para ver la caca del siglo Señor rey, soy Dios Bueno, si, eso tiene razón, güey Es puto Dios, güey Concéntrate Velocidad Sos ¿Listo? Eh, eh Sí, bis, voy ¡Mira, uh, uh! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah ¡Rapidín, rapidín, rapidín ¡Rapidín, a coole! ¡Rapidín, rápido! ¡Rápida, déjame ladz Евanada compás! ¡Rapidín, capí, tampí, papá! ¡Rapidín, 50.000 vueltas Y el rey sigue la puta puta ¡Mira y el rey sigue la puta puta! ¡Mira, mí, de la puta puta! No le entendí una mierda Está todo feliz en plan Te estoy entendiendo todo lo que dices, bruda Claro que es él Dios no, el chiste de los 50.000 ya pasó Muchas repeticiones de chistes A ver, de ese no me he cansado, no sé por qué Le gusta la edición a este man, eh Le gusta lo que es la edición de esa cosa, güey De que brille todo No vas a tener el copyright Por la canción de Dejavu, man Qué forma excesiva de usar esto Ya, ok, ya Olvidaba esta parte, te lo juro Vale, es que también tiene copyright que te cagas, pero bueno En fin, espero que les haya gustado muchísimo Y este JTP Porque si no me voy a poner a llorar de verdad Pues ponte a llorar porque no me gustó una mierda Es broma, realmente muchas cosas sí Otras muchas no En fin, supongo que es sus principios Quiero pensar que ha mejorado un poco Obviamente porque todo tiene margen de mejora Bro, te desea mucha suerte en todo lo bueno Le tiene 4.000 subs Este es de 150 El video lo subió en 2018 Hace más de un año subió este video Probablemente me lleve una buena experiencia después Pues ya lo veré Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video del día de hoy Oye, que de alguna forma se hayan entretenido Viendo el video conmigo Mono, no lo sé Vayan a ver el video original Está en la descripción En la primera línea Para que, pues no sé Si quieren verlo detenidamente Sin tantas pausas Sin tanta crítica mía Pues pueden ir tranquilamente Bueno, viendo la cine esta fea Horrible y horrenda cara Así que nada Muchas gracias por pasarse Y nos vemos hasta la siguiente Mañana Un nuevo Puper En la casa Pupera ¡Suscríbete!